La formación de una cárcava sobre la intersección del Paseo General Escalón y la 79 Avenida Norte en San Salvador fue reportada por automovilistas la tarde del jueves 13 de octubre. Esto ocasionó que el paso vehicular en la zona se mantenga restringido por los trabajos de reparación que realizan las autoridades. Según el Ministerio de Obras Públicas, el hundimiento se generó por el colapso de una tubería que se encuentra ubicada en la zona. El presidente de la ANDA, Rubén Alemán, informó que este viernes se instalará un nuevo conducto de aguas residuales para posteriormente rellenar la zanja. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, junto con el Fondo de Conservación Vial, informaron que los trabajos de reparación podrían finalizar este fin de semana. La circulación vehicular en la zona continuará restringida este viernes.